Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Para elegir la tabla de planchar que más se adapta a tus necesidades, tendrás que tener en cuenta el tipo de prendas que sueles planchar y la cantidad de espacio que tienes en casa. ¿Cómo elegir una tabla de planchar? Los aspectos a considerar son los siguientes. Portabilidad. ¿Estás buscando una tabla fija o una que puedas plegar para guardarla fácilmente? Si tienes una gran casa con una sala dedicada a hacerla colada, puedes optar por una tabla de planchar fija. Ocupará espacio y no se podrá ocultar, pero será muy robusta. Otra opción si tienes espacio es montar la tabla en la pared, de modo que cuando termines se puede plegar quedando bastante oculta. Otro tipo de tablas de planchar son las de la puerta, con un sistema para colgarla al marco superior y planchar en cualquier zona de tu casa donde haya una puerta. Lo malo es que suelen ser bastante pequeñas y no muy prácticas para grandes coladas. Tamaño de la tabla. Las tablas de planchar vienen en diferentes tamaños, para poder planchar diferentes tipos de ropa. Por ejemplo, si vas a planchar unos pantalones de hombre, es preferible tener una tabla larga que una más corta. Así que dependiendo de la ropa que necesites planchar, es mejor elegir una longitud u otra. Sobre las tablas de planchar con patas, la anchura puede ir desde unos pequeños 30 cm hasta más de 45 cm. Por supuesto, cuanto más ancha sea, mejor para las prendas de gran tamaño. La longitud suele variar entre los 120 y 140 cm. Altura. Lo más conveniente es elegir una tabla de planchar con altura ajustable, sobre todo si plancháis más de una persona en casa. Afortunadamente, la mayoría de las tablas cuentan con esta característica. La altura suele ser ajustable entre los 70 y 90 cm. Robustez de la tabla. Generalmente, el precio va relacionado con la robustez de la tabla de planchado. Una tabla más cara será más robusta y tendrá una estructura más estable. Como es lógico, también será más duradera. Más dinero implica mejores materiales y calidad de construcción. Un ejemplo de material premium es el acero. Cuanto más acero tenga la estructura, mejor será la tabla. La estructura con patas tipo T es una de las más usadas, aunque es menos estable que las estructuras con cuatro patas. La mayoría de las tablas de planchar profesionales cuentan con cuatro patas para ofrecer una mejor estabilidad. Es importante que una tabla sea robusta, ya que cuando planchamos aplicamos bastante presión en la tabla. Una tabla barata seguramente temblará y se moverá mientras planchamos, lo que hará que obtengamos peores resultados. Peso de la tabla. Si necesitas movilidad, te interesa que tu tabla de planchado sea lo más ligera posible. Si encaja con tus necesidades, los modelos de mesa y puertas suelen ser más ligeros que los que tienen patas, aunque como hemos dicho antes, suelen ser más pequeños. Si buscas un modelo con patas, los más ligeros son los que tienen las tapas tipo T. Aunque no son robustos, como los que tienen cuatro patas, siempre hay que hacer concesiones. Funda para la tabla de planchar. Las tablas de planchar vienen con funda y acolchado. En muchos casos, las que vienen incluidas de serie no suelen ser de buena calidad. Además, algunas fundas soportan y reflejan el calor mejor que otras. Lo bueno es que puedes comprar una funda mejor por separado, de mejor calidad, con la que aumentarás la vida útil de tu tabla. Pero como siempre, es un gasto extra. Accesorios de nuestra tabla de planchar. Existen multitud de accesorios como soporte para las mangas, soporte para la plancha o ganchos para la ropa. No son necesarios, pero facilitan el trabajo. Muchas tablas los incluyen, aunque claro, a costa de incrementar su precio. Funciones especiales. Algunas tablas de planchar tienen funciones orientadas a cubrir necesidades especiales. Por ejemplo, hay tablas de planchar con una ala batible para facilitar el planchado de la zona de los hombros en camisas y camisetas. Otras giran 360 grados para planchar ambos lados de una camisa o camisetas sin necesidad de ajustarla. Incluso si buscas una gama más profesional, encontrarás las planchas que eliminan el vapor de la ropa para conseguir resultados increíbles. Como podéis ver, cada tabla es un mundo y hay muchas características a tener en cuenta antes de elegir una. Ni todo el mundo necesita una tabla profesional, ni a todo el mundo le sirve la tabla de planchar más barata. En nuestra tienda online ferreidea.com encontrarás solo las mejores tablas de planchar, ya que en Ferreidea trabajamos únicamente con las mejores marcas del sector. En la descripción de este vídeo te dejamos el enlace a nuestra tienda online, para que le eches un vistazo a las tablas de planchar que tenemos a la venta. Si tienes alguna duda, contáctanos y nuestro equipo de expertos te ayudará con todo lo que necesites. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.